El pelotero Grandes Ligas, Erasmo Ramírez, lanzador de los Tampa Bay, en horas del mediodía llegó al centro de votaciones ubicado en el Colegio Ingrisa Chávez del municipio de Rivas a ejercer su derecho al voto. Cuando es primera vez, como lo que me tocó a mí, ya no sé, me sentía mero perdido, no sabía ni a dónde iba, qué colegio me tocaba, pero nada, digamos, es una responsabilidad que como ciudadanos tenemos que hacer, que cada vez que tocan las elecciones, venir y dar nuestro punto de cuál es el partido que queremos, cuáles son las personas que uno quiere ver en ese momento, que va a estar, como dicen, encabezando lo que es nuestro país y nada, contento de estar acá y por primera vez tener la oportunidad, ya que antes no había tenido la oportunidad por estar con cosas del béisbol, no porque quería estar fuera, sino que el equipo me mandaba a entrenar o tenía que ir a jugar o hacer otras cosas de práctica y siempre me perdía estas oportunidades y, no sé, agradecido con ustedes que estén por acá y también invitando a todo el mundo que haga su derecho al voto. Premier destacó el orden y la seguridad con la que se está desarrollando este proceso electoral. Mientras más ordenado sea, más rápido sale la gente y siempre, como dicen, la tercera va primero, después pasará a todos los que están, digamos, discapacitados y cosas así, entonces veo que el orden siempre se mantiene. Con cámara de Ixon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.